Sí, a la mayoría. He venido a los cuantos. Si eres uno, aunque tienes clase, te intentas escapar porque hay veces que los actores o directores son tan importantes o te causan tanto interés que tienes que ir con obligación, así que vas porque luego les preguntas. Las cosas te hablan como alguien más, no como alguien superior. Están bien organizados, la verdad es que quizás a la hora de comunicarnos, cuando se entregan los pases y pases, en ese caso, hay que estar más enterados y lo que sí me pasó en el primero de carrera fue que no sabíamos que había prescindos, que no sabíamos que había prescindos, que no sabíamos que había prescindos, que no sabíamos que había prescindos hasta un momento, pero quitando luego después los actos que hay dentro y cómo se organiza y todo, está muy bien, porque se nos dedican por toda la fruta. Todo me ha organizado porque es como un servicio rubio casi para los estudiantes de esta facula y cada vez hay una nueva película en nuestra facula de primer lugar a lanzarse para comparar el resto de cine de España. Y además a veces vienen los protagonistas, incluso el director, y para acá como un poco rueda de prensa, y también vosotros podemos asistir y participar para preguntar a ellos, preguntas y tal, de entrevistas y tal, y están muy bien. Además la película es totalmente gratuida y para todos los alumnos de esta facula. Yo creo que han mejorado bastante desde hace unos cuantos años, sin embargo el problema, al menos que tenemos, creo que todos nosotros, es el horario al que nos deben poner en las películas, porque coincide justo con las clases que tenemos, porque siempre suelen ser al mismo horario, las 11, digamos, por ejemplo, y nos fastidia muchísimo la hora de perder clase. Entonces, eso no es muy bien. Claro, porque hay casi consistencia obligatoria, que va a ser clase, va a ser el teléfono, y tienes que decir realmente, pues sería. Normalmente por los carteles, porque siempre come los carteles en la pared, en cada planta, además hay el poste, es como el postal muy grande, por cada, antes, sí, sí. A ver, algunos no, hay algunos que, pero la gran mayoría sí, últimamente se están portando mejor con las películas lejeras. Muy buena, o sea, creo que es una cosa que no debemos dejar pasar a ninguno de los clientes que estamos aquí, por lo menos en esta ciudad, como digo, de la comunidad confruteis. Además, yo creo que también eso, como que es una de las cosas más importantes, porque tú puedes estrenar una película, la puedes ver perfectamente, pero si no hay nadie después para hacer un coloquio, pues no es muy diferente a ver la rutina, o sea, obviamente de pagando y tal, pero si está el director al cual le puedes hacer preguntas, del cual puedes sacarte algunas dudas, no sé qué, que al final acabamos estudiando eso, ¿no? Pues eso es lo interesante. Gracias.